Buenas tardes, estamos en la sesión número 9 de Mercados y Comercios, con fecha 29 de octubre de 2019, siendo las 14 horas con 56 minutos. Vamos a nombrar a los asistentes, que presento, los del canal Juan Franco, la Castela de la Torre Carvajal, Norma del Carmen Orozco González, con Demetrio Tejeda Melano, María del Carmen Gallegos de la Mora, presenta. Y tenemos como invitados a la licenciada Araceli Graciá, que es encargada de licencias, de padrón de licencias. Así como el ciudadano Israel, que también está trabajando en el padrón de licencias. Vamos a leer la orden del día. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del ciudadano José Alberto López Pérez, quien actualmente es titular del puesto número NC-0-0-0-11- exterior, en el Mercado Centenario, para hacer la concesión de derechos del mismo al ciudadano José Luis López Pérez. Punto número 4, necesidades del mercado de la delegación de Campilla de Guadalupe. Punto número 5, presentación de proyecto para mejora del área secundante dentro del Mercado Centenario. Punto número 6, informan por parte de la Oficialía Mayor de Padrón de licencias sobre los avances en cuestión de las instalaciones de los próximos viajes en el Día de Muertos y Navidad. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. Si están de acuerdo en aprobar esta ONU en el día, favor de levantar la mano. Y nos vamos al punto número 3, que es la solicitud del señor José Alberto López Pérez para hacer la concesión de derechos del señor José Luis López Pérez. Aquí está la documentación que está todo en regla, no hay adeudos, tiene los documentos que se necesitan, tiene el escrito de la asociación de derechos, copia de la tarjeta del titular anterior, identificación oficial, acta de nacimiento del papá, comprobante de pagos en la deuda, licencia de funcionamiento, recibo oficial del editario y recibo de pagos de Aztepa y recibo de la Comisión Federal de la Universidad. Entonces, ¿ustedes cómo consideran esto? No hay ningún problema, ¿verdad? Sin felicitar que cada día más están interesándose en tener sus documentos en regla y qué mejor garantía para ellos. Que el mercado tenga esta ventaja de que quien atiende el mercado tiene sus documentos en regla. Entonces, si están a favor, pueden levantar la mano. Gracias. Entonces, el punto número 4. Necesidades del mercado de la delegación de Capilla. Bueno, se le pidió al delegado de Capilla que hiciera 10 necesidades, que nos dijera cuáles, que nos dijera el nombre de importancia y nos hacía un presupuesto de cada necesidad. Aquí está, lo voy a leer. Ellos consideran que la primera, bueno, voy a leer de la 10 a la 1. Para hablar de la 1. Diez son anuncios luminosos y nomenclatura con un valor de 80 mil pesos. Nueve, banquetas y estacionamiento de 150 mil pesos. Ocho, remodelación de fachada de 180 mil pesos. Siete, impermeabilización integral de azotea de 150 mil pesos. Seis, pintura de interior de 100 mil pesos. Cinco, cambio de cerragería vitales de puertas de emergencia de 100 mil pesos. Cuatro, ocultar instalaciones eléctricas, gas y agua de 100 mil pesos. Tres, cambio de puestos y rampas de 100 mil pesos. Dos, homologación de puestos de 600 mil pesos. Y una, remodelación total de baños con 300 mil pesos. Entonces, esto es lo que ellos consideran importante, sabiendo que el delegado es arquitecto. Y él hizo todo este presupuesto. Se le pidió que hiciera 10 necesidades y tomara con importancia la número 1. Y algo que sí es de vital importancia son los baños. Un mercado sin buenos baños, es como no tener nada bien. ¿Verdad? Entonces, esto es la consideración. Lo vamos a poner como una petición para, este, sabemos de que quizá nomás tenemos el primer punto. Y vamos viendo esto, lo que podemos tener, ¿verdad? En lo que va a meterse al presupuesto. Para nosotros consideramos, ya, a nuestro presupuesto del año que llegó. ¿Sí? ¿Es la única obligación que tiene un mercado? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, pero la única. ¿Esto sí lo está? Sí, está. Aquí se pidió porque hay dos opciones. Una es una remodelación X y otra cosa es una, una, así que, remodelación de todo. Si le hemos considerado. Está tan poco funcionar que prefieren salirse a vender afuera. O sea, los puestos los tienen así como almacén. Ya lo vamos a reglamentar eso. Que están viendo los programantes. Pero sí lo dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Están así, sirven de almacén y ellos venden afuera o en otro local, tienen tanto local o en otro lugar porque la gente no entra al mercado. Pero puede ser todo eso que va. No, es que nosotros vamos a platicar luego de este asunto porque no vamos a hacer una inversión para que siga igual. No, pero es que si se mejora, obvio, la gente se va a ver entrada. No entra porque no está agradable. Si los baños no están agradables, no están funcionando correctamente, si el piso no está correcto, si se gotea, si todo eso, pues la gente no quiere entrar. No quiere entrar a comprar. Así es. Pero si se va agregando, claro que es muy cómodo entrar a comprar todo en un mismo lugar. Exactamente. Bueno, pues sí que ya tenemos un presupuesto que hay que hacer en el lugar. Es una pregunta, ¿es de eso que están solicitando? ¿Es para meterlo en un proyecto para el siguiente año o conozco tus necesidades y a lo que puede ser? Es para meterlo en un proyecto para el siguiente año. ¿Eso lo trabajaría directamente? ¿Cómo? O sea, nosotros meterlo como una petición. Ah, entonces va a tener un proyecto para los públicos. Sí. O para los públicos para los responsables. Sí, sí, sí. Es más o menos como yo lo entiendo de que esto es lo que ellos necesitan, porque nosotros podemos decir prioridad, nos vamos. Por el costo también. ¿Verdad? O sea, la prioridad. Si en el transcurso del año se puede más, pues qué mejor. O si alcanzamos eso un tantito más, pues qué mejor. Pues está alto los costos de todo. Es como un libro. Entonces sí, sí es mucho. Y hay cosas que a lo mejor no es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Todos. Exacto. Entonces, ojalá que esta salga en el... Bueno, estamos como un aviso, ¿verdad? Esto es una carta millón. Y nosotros vamos a tomar el primer punto para meterlo para la entrevista. ¿Sí? Entonces ya entendimos todo, ¿verdad? Aquí no se vota, ¿verdad? No más es como sea. Es importante. Exactamente. Y presentación del proyecto para mejoras del área de Mercado Centenario. Resulta que el arquitecto Sabana trae un colectivo de arquitectos donde ellos se han dado la tarea de observar todo lo que se requiere en cuestión de urbanismo, en lo que es en la parte exterior del mercado. Entonces yo quise, pues darle importancia al trabajo que traí. Ya tiene aquí un informe, el diagnóstico que ellos están observando, las necesidades y cuál sería la propuesta de ellos. Aquí está. En su momento, pues, que déjame y nos lo muestre. ¿Verdad? Para que, este, aquí lo... Las áreas, lo que ellos identifican, pues lo primero, Desorden en el manejo de residuos, Dos, seguridad patronal deficiente, Tres, iluminación insuficiente, Cuatro, estrociamiento de área de carga y descarga, Cinco, higiene general del entorno, Seis, imagen urbana, Siete, adorno vespectino nocturno, En la tarde se queda abandonado toda esa parte. Ocho, vinculación vertical para suministro de mercancías, Nueve, ausencia de ventilación de los locales comerciales, Y diez, trono de energía vía. Eso ya lo habíamos dicho. La compañía de electricidad ya sabe de esto Y cualquier día va a llegar a, pues, a regularizar. Ellos son, 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 son. Entonces, me gustó compartirlo con ustedes Porque es un trabajo muy valioso. Muy valioso, más esto. Estos son los puntos. Lo interesante va a ser cómo lo proponen para desarrollar. Sí, está informado. Y, este, punto número seis. Pues aquí está el de Oficialía Mayor, de Padre Mil Licencias, para decirnos sobre lo próximo a los tianguis que ya se dejaron ir para el día de muertos y para el día de santo. Esto ya es una presión, pero que cada día más la gente solicita más puestos y, este, ellos ya lo están trabajando, ellos ya lo están comunicando. Bueno, este, como avance tenemos ahorita, lo que es el tianguis de día de muertos, pues nada más es en los panqueones. Este es sencillo. Se está organizando, ya se vio, una reunión con protección civil, con el director de cementerio, con servicios generales, parques y jardines, con todas las áreas que tuvieron, que se involucran para reunirlos y ver las medidas que se iban a determinar. Ya se está viendo, pues, que solamente los otros personas se piden puestos de comida. ya se le pidió al capitán Daniel para que esté ahí presente y nosotros, al mismo tiempo que solicitan su permiso, solicitarles los requisitos que van a estar existiendo ahorita por la protección civil, como son maneras, ¿qué? Maneras de atrapasión, regulador y un extintor para caso de algún accidente, que se pueda suprimir rápido. Pero ese, pues, bueno, ya estamos aquí, ya en esa, yo creo que, en esta semana. Más sin embargo, sí hubo una buena comunicación, y sí está ya no lo acabó todo. No hay mucha gente en esta ocasión que han pedido, por por eso, usted no platicaba aquí, licenciado, pero sí está, ya hay un orden y se está llevando ya a parte de todo el acto de la protección. Chely, ¿y respuestas de alimento? ¿Las reglas mínimas de higiene? No sé. Si se la dicen, Chely, no sé si, si ven en clase, junto con, 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 un espacio especial para ello. No se van a devolver con ventas de flores y lo comían. Hay un espacio especial para puro ventas de comida y tal que sea para lo que sea, pues flores, todo el mundo, en ese día, con sentidos flores. Pero bueno, la gente que va a la canción, pues, se le antoja alguna, sí, a veces los que vean chuchería. Los mismos comerciantes, los mismos comerciantes prácticamente, se alimentan. Tienen hambre y van y compran, o sea, está bien, todo eso es necesario, está bien, nada más que se, que se, se cumplan las reglas mínimas de higiene, porque de ahí puede salir algo malo, una epidemia de la, no. sí, sí, sí se está tratando de exigirles, aparte, comentarles que lo que es la entrada principal de la ocasión, va a caer, bueno, en esta ocasión queda 100% libre, porque es el grupo de gente que está por ahí, están, de ver la gente que viene ese día, es muy fuerte, entonces ahí no se autorizó ningún puesto, no hay nada, simplemente, aparte, porque parte, si lo vienes abajo todo este camino con tapetes y todo lo que está, ahí va a tener comandante de higiene. ¿Cuántas personas han solicitado? Hasta ahorita están como 35 personas, pero son más o menos 15 para el cementerio nuevo, y alrededor de 29, más o menos, 25, 29 para el cementerio viejo. Y bueno, pues quedan los 10 fuertes que son tres. Exactamente, pero la gente después acuden hasta día primero, día primero o día dos, es cuando llegan los de Puebla a instalarse en un store pendiente de los organizados de que estén pagando piso de plazo. Ahí ya se va a poner la función de vigilancia, porque eso es solo que a nosotros ha sacado un servicio formal. Todos los que llegan como dice, ya lo que puede acercer a poner ahí y a vender, ya es la función de la función de vigilancia que está pendiente de acomodar que le esté reteniendo su compra de vigilancia. Bueno, con lo que es el caje navideño, el avance que llevamos además es casi la logística, se le está tirando un oficio a los comerciantes del Tiajus, que es Tiajus y Dardo, en donde les estaba diciendo más llenado los días que se va a entregar su espacio, que sería el viernes 20, porque es cuando todavía tenemos cajas abiertas para que vengan y paguen, porque estamos exigiéndoles que deben representarse ya con su pago, con su pago de, tienen el servicio ahorita de su permiso, tienen desde el 4 de noviembre iniciamos, 6 años, 6 de noviembre, así, hasta el 5 de noviembre hasta 2 de noviembre más o menos de diciembre para que tengan todos sus requisitos y puedan otorgar un espacio, pero sin embargo, cuando les va a decir que en esos días se les dice que solicitan su espacio y si pasan a pagar se les va a dar prioridad, siempre se les da prioridad a los que son del Tiajus Testín y del Tiajus y del Tiajus y del Tiajus pues porque ya tienen años ahí, entonces, a los que están en la placita, en la placita, pero pues ellos siguen ahí o también toman se enteren en la calle, se enteren en la calle, entonces, a ellos se les respetan los medios que ellos tienen que pagan por año y se les respetan y ya enseguida las personas que llegan después de ellos se les va a otorgar su espacio ya después de ellos, esta persona que yo le comentaba hicimos pues como logística al licenciado que antes se les daba que tú cuántos quieres pagar cuántos metros entonces me dice que hay mil pasajos que ahora como 200 personas fuera sin poder tener sí, porque pues algunos que ya les saben nos piden más metros entonces otros no nos piden dos entonces no, no hacen croquis sí, 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 ya tengan los mismos establecidos y que no, de hecho no, no hay que terminar esta vez se va a finalizar tres metros todo mundo son tres metros de alto por los dos de fondos dos de fondo por tres de frente y va a ser sana para todos no hay que yo quiero cinco que yo quiero seis solamente los que ya tienen como los de tianguis que tienen sumentos pagados se respetan los demás todos van a ser por tres meses y está ya un croquis donde se les va a dar excelente eso entonces parecido para todos ya más adelante de hecho se sumitó a comisión el punto este en la cinta patrimonio para comentarles pues cómo se iba a manejar porque esta ocasión va a ser mucho más días no mucho uno o dos días más porque el viernes tendrán que ya dar nosotros el lugar a cada quien para que aquel que no empezó pagar pueda pagar el cargo que está en cajas abiertas entonces se autorizó por lo que se mandó el oficio y pues posteriormente vamos a tener una reunión en donde van a entrar así todas las personas ya cuando se van a hacer el pasión este 2 de noviembre nos den tallar pues realidad es balizado porque ellos entran para lo que es el cierre de cánabes ustedes tienen que avisar y se están por oficio a un grado público para que ponga las cajas de instalación de minallas protección civil acción público porque tenemos que estar protegido porque es un criado de educación en su momento seguridad pública se la avisa también al estadio PEPA Gómez porque se le capturó su entrada ahí y algunos vecinos que están ahí a servicios generales como el toldo el desarrollo humano de infección y vigilancia parques y jardines que son los que estamos ahí pues en este momento ya más no caros lo que queremos es que pase ya este de noviembre que en realidad nos hayan saturado para reunirlo a todos y poderles decir a cada quien nos corresponde y darles a cada quien correspondiente eso es la base que llevamos ahorita que en sí nada más la logística no se ha hecho más nada la idea ahorita es exhortar a los comerciantes de los tiempos que se pongan al corriente porque hay muchos que están atrasados en pagos y lo que pretendemos hacer es marcar a los prevenidos le estamos avisando pónganse al corriente si no están al corriente con sus pagos se manejó todos los años no se les da el espacio se ponen al corriente pagan los metros que van a necesitar y tienen su espacio o pueden aportar su espacio la idea es preveniendo a ellos preveniendo ellos para que aparten pues están muy bien o sea así sobre el croquis se va marcando el que se va pagando se le va dando a ti te toca un costumbre si porque ya sabes luego no marca quien diga no pues es que porque era su amigo porque era desconocido le dieron más meses no y mejor no por eso se va a sonar no ellos ya tienen todo bien organizado en todo caso a lo mejor habrá quien compre los puestos o tampoco si lo hacen hay gente que por ejemplo el tianguis tiene su puesto de tres metros pero si llega y no está a otro puesto los puestos ya que les quedan juntos porque no siempre se puede vivir hasta el problema si ya vino alguien me dijo es que lo quiero mi esposa quiere también poderse pero quiere que estén junto conmigo no espérame es que si te debo junto contigo tú ya tienes prioridad como tianguis pero aquí está todo el tianguista que también tiene prioridad que también plaga cada año como de trato culto porque ya está apartado si yo doy preferencia a eso todo el mundo va a querer hacerlo mismo entonces no podemos dirigir más para atrás así es entonces no son prioridades nada más la prioridad que se van a dar son a los detanjes que pagan año con año ya se llegan más en esa temporada de cuando ya se completan las líneas las primeras líneas que son para ellos y ahí una de antes se otorga la otra persona por ser bien pero no son prioridades son derechos nada más y lo más importante pues que todavía hay tiempo lo están haciendo anticipadamente poniendo en orden a la gente para poner orden el enteazo el año pasábamos con un bien si el año pasábamos con un bien cuando vas a un padre de paga y tú te enseñan ah pues yo quiero estar aquí paga exactamente aquí y ahí va a ser su reviso va a llegar y ya o sea es un orden es un orden si es un orden y por eso se está solicitando un oficio que se va a hacer entrega el día 20 para permitir cada quien porque ha habido algunos años me comentaba el licenciado que desde aquí más da un mueve y de esa es la que van y entregar aquí toca aquí entonces hay un mover entonces ya desde aquí se va a otorgar de hecho la idea es hacer el trabajo desde oficina ya tenemos para el primero ya no tener tanto a la gente ya están marcados los espacios de hecho yo hoy marco unos dos días antes de entregar espacios marcamos en el piso con un numerito y ya se presentan en este caso el día 20 tú vas a entrar al lugar al lugar al lugar rápido la idea es de esa que dice el trabajo es bonito eso porque la gente es la credibilidad que necesita que tú tengas orden y decisión y no favoreces y que no haya pleno pero el año pasado no sé anteriormente pero a nosotros lo que nos tocó el año pasado no hubo ningún caso yo siempre nos tocó yo creo que estuvo contento es muy buena la mayoría sí, sí, sí porque estuvo muy ágil o sea todo muy bueno o solicitadas gracias gracias a ustedes muchas gracias y este por eso es importante que nos que nos comenten eh bueno puntos 9, 7 puntos varios yo quiero hacer un punto vale hay una solicitud de un local de mercado un dueño o esta persona este lo quiere concesión para otra persona ayer pero tenemos que decir las cosas él lo vendió conmigo del país cosa que no se debe de hacer ¿del país? sí cosa que no se debe de hacer si hay quien lo ponga pero pedí la información que se requiere y de parte de para mi licencia este local no tiene registro alguno en el domicilio de la cita en cita ¿y eso qué procede? no tiene licencia municipal o licencia de funcionamiento lo que sí tiene el local está en nombre de la persona pero se les pide que tengan los dos hasta el cambio ante la comisión del nombre él sí hizo eso pero no que tramita su licencia municipal entonces eso procede a que no tiene nada o sea él no lo puede vender tampoco es de entonces nosotros lo vamos a pasar a cita de hecho regidora nadie puede vender supone que realmente dice que si alguien desarroja el local se tiene que quedar en el municipio y el municipio determinará quien se lo otorga sí eso sí está entendido aquí lo que hemos hecho es favorecer a las familias por la tradición y la raya exactamente favorecer verdad que no es venta es nomás darles un permiso legal lo que hemos estado haciendo eso se me hace sano porque a mí no se me hace sano que quitemos a la gente que ya tiene y pongamos otra persona que va a pagar lo mismo aquí lo importante es que sea legal el permiso pero en este caso consideren ustedes que lo mandemos a las indicaturas debe estar en el político sobre todo para que lo termine de acuerdo el regalo en el municipio entonces me omito el nombre y todo únicamente ustedes aquí tienen el nombre de la persona y todo para que este local entre a una regularización y corresponde como alentamiento porque si hemos pedido a todos lo mismo pues seguimos estamos de acuerdo con la palabra gracias y pues ya estamos en juntos varios ¿sale más? no hay nada estamos en la clausura siendo las las este 15 con 21 minutos estamos clausurada a la primera sesión de la tensión que le ha metido las no de la 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 la